Cuando uno se pone a la faena, pues evidentemente aparte de disfrutar con el juego y disfrutar con este tipo de eliminatorias, lo que tienes que hacer, pues evidentemente ya que te has puesto, puedes ganar. Es como a veces cuando hablamos de los partidos entre semana, lo que ocurre es que aquí son partidos más continuados y con el mismo rival. Hay veces que puedes tener la sensación de haber ganado un partido fácil y después perder los dos siguientes. Entonces yo creo que eso es una cosa que no debemos de intentar que suceda, sino borrón y cuenta nueva después de cada partido. Hayamos ganado, hayamos perdido, porque el partido siguiente hay que corregir lo que has hecho mal y hay que multiplicar lo que has hecho bien y saber de buscar las cosquillas al equipo rival. Por otra parte, yo creo que tenemos la experiencia suficiente como para poder hacer estas cosas. Lo que pasa es que hay que insistir y nos hemos de convencer de que hay que tener mucha hambre en un playoff, hay que luchar hasta la saciedad y sobre todo no dar en ningún momento nada por perdido. Bueno, evidentemente es importante el tener el playoff en casa. Es importante sobre todo también ese primer partido. Y es muy importante, evidentemente, el intentar mantener un grado de concentración y un grado no de inquietud o de responsabilidad porque juegas en casa, sino de sentirte arropado en los partidos que puedas jugar en casa y de sentirte sobre todo a gusto y de sentirte con la moral a tope para poder sacar el partido adelante. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Evidentemente, pues todos queremos una eliminatoria cuarta, pero desgraciadamente tal como está la liga es muy difícil y con un equipo como el Cáceres es complicado, es complicado. Pero bueno, si tuviésemos que llegar a un quinto partido y lo tuviésemos que jugar en casa, pues bienvenido sería, ¿no? Porque debería decir que, bueno, pues al menos hemos estado peleando a tope y que nos tocará resolverlo en casa. Pero bueno, si se puede resolver antes mejor, ¿no? Pero si no, pues nos tocará aguantarlo. Y si no, que no, que no nos lo resuelvan ellos al menos. Y si no, pues vamos.